Culiacán, Sinaloa, con lleno total, se presentó en el auditorio de la Universidad Autónoma de Occidente el concierto, Hermandad Musical, con la banda sinfónica de Culiacán acompañada por la Orquesta Sinfónica Estudios AFA, con la participación especial del Coro Municipal Infantil de Culiacán, todos bajo la dirección general del maestro y músico Diego Rojas. Más de 130 niños y jóvenes músicos ofrecieron en el escenario lo aprendido en este año escolar con un variado repertorio con una duración de más de una hora y media en el que se pudieron registrar los avances logrados con la interpretación de melodías como Obertura Guillermo Tell, Giacomo Rossini, temas de Ceresade, N. Imagine, John Lennon Foto, cortesía Su director Diego Rojas destacó la importancia de que en este concierto se integraron tres proyectos sociales, musicales, artísticos, lo que representa una oportunidad para muchos niños y jóvenes de acceder al conocimiento de la música y el canto de manera accesible. La música dijo es el idioma universal, nos hermana y este concierto es un reflejo de ello afirmó, padres de familia y público en general pudieron disfrutar de este espectáculo que llenó de gusto y emoción a los asistentes por la destreza y precisión con que desempeñaron cada pieza musical. Foto, cortesía Esta presentación estuvo enmarcada en los proyectos que impulsa el Instituto Municipal de Cultura Culiatán, también en las sindicaturas ya que la Banda Sinfónica de Culiatán, tiene su sede en la Sindicatura de Quilá en donde niños y jóvenes tienen la oportunidad de acceder al estudio de diferentes instrumentos como parte de este programa de formación musical que se impulsa Gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento de Culiacán por acercar la cultura a la población de todo el municipio. Foto, cortesía En este concierto se destacó la participación también de los directores del Coro Municipal Infantil, María del Refugio Rendón Butchart y Rafael de Jesús Romero Gasteum, además de la participación de los diferentes maestros que tuvieron los estudiantes a lo largo del recién terminado ciclo escolar. En esta nota, Culiacán Concierto Hermandad Musical IMCU